Tranquila, esta ahi Que bonita Que chiquitito Que bonita No sabemos también ni lo que son Si Ese es el mas temblequito O temblejita No? A ver Este es macho ah? Este es machito Mira Este es machito Ya Ya, ya No le jodas No, es especialita Idiota Es campeona Le sale natural No me hagas hablar Mira la Lalita Que guapa con machiritas Ellos son muy lindos Tan rico Preciosos Que lindos También tiene su coronita Este tiene mas pronunciado Porque es oscuro Que le estas lamiendo ah? A mi tambien Pasa su lenguazo Mira Mira se acomodo Aca mire Tampoco pitea Si, les gusta La cielcita Les gusta el chucundero Si El otro Eso o la otra Yo creo que esa es hembrita Más chiquita Si A revisarla Mira Si esta es hembrita Y ese de ahi? No se Un machito Una hembrita Si Esa es Esa es Esa es mas grande Esta es mas chiquita Que? Que? Que has hecho? Que han dicho? Que en ambos le van a poner? A Aren? No se Uno se ve llaman uno se ve a ma... Salud, dinero y amor Cómo? Ella es Lili Una Lili Esta se llama Lili Mira la otra Como se echo Que? Por su amiga? Ajá Hoy dia es el cumpleaños de Lili Entonces si Cuesta puta Que te den besitos Ya te vi Pone el nombre de esta amiga La que esta enferma Pilar, se muere, le he puesto un chivo a su nombre Carajo, como hay personas tan difíciles, madre mía Mírala, esta también Sí, sí Anda Lili, anda Lili, a ver ¿Cuál es? Este es Lili No, ¿cuál es que es Lili? ¿Quién? Ven Lili, eh ¿Qué coño que eres? Tiene hambre, voy a traer el leche mejor hecha Si se le puede ordeñar, esperense acá a ustedes Si se le puede ordeñar, se le ordeña a Juan Carlos ¿Sabes ordeñar, Juan Carlos? Ya me olvidé ¿Sabes ordeñar? Sabía, Lalita, ya no Ya me olvidé todos los trucos Mira, mira, mira Mira, mira, qué rico Entre ellos se lame Bueno, esta grisecita está en muy buena condición ¿Cuál es esa? La grisecita está panzona Ya ha dicho cuerpo Esta cafecita No sé quién es Si es el macho o la hembra No sé cuál es cuál Mucho parece ¿Cuál es esa que tienes? ¿Ah? No Esa que tienes Esa de allá es la hembrita, la Lili ¿Cuál es la hembrita? La gris La clarita, sí Segurísimo Sí, ya le ha visto Lika Ok Esta no sé Porque acá se ha plantado Porque la más clarita es hembrita Ya Y se llama Lili Y estaría acá No sé qué será Mírale pues Es fácil de venir más No, no Yo no la toco mucho Yo no la muevo Porque está Mira en la pancita Si se ve algo es machito Si no es hembra No, no Yo no la muevo de ahí Que venga Lika que la mueve Está feliz ahí, ¿sabes? Sí Esto que me gritan Parecen bebitos ¿Qué pesará cada uno, Juan Carlos? ¿Cuánto pesará? ¿Oh, pesará? ¿Un kilo? No creo que tanto No, no Son muy chiquitos No pesan nada Son unas palomitas Sí Pero qué bandía Tener tres a la vez, ¿no? Sí Es que estaba con una panza La pobre Así para Sabía que dos Se iba a tener Dos era seguro Sí Dos era de seguro Pero se quedan Bueno, como todas las mujeres Cuando parimos los hijos Nos quedamos todas hinchadas Esta se le quedó La pancita acá Suerte que el coyote Cuando la picó Cuando la mordió No le No le hizo daño En la bolsita de la leche Dime tú Y esta de su oreja Es porque también Ya Eso del otro ataque anterior Y la otra Era igualita La hija Así grandota Igualita Igualita Bien rica Así la teníamos De chiquitita Pero la otra Le jalaron El pellejo De las orejitas Ahora, por ejemplo Con estos Tienen que quedarse acá Porque son muy bebitos Sí, hay que hacer una cosa Muy especial Hay que Tienen que tener O eso viene un coyote Y se los llevan Esta cosa Para que tengan Para que usted Aquí están bien protegiditos ¿No? A ver Sí, pues Por eso te digo Pensar Sacarles de acá Porque son pobres Estos son bocados Para los coyotes Te imaginas Hasta a los perros míos Lo ven Y les va a gustar Como no han visto No saben lo que es Le meten una sacudida Y estuvo Sí Bueno, voy a colgar Voy a apagar esto